¡Viva! 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 ¡Niajuuu! Hola Bronies, Pegasisters, público de Youtube. ¿Cómo están? Yo soy SuperBronieAvengerZ. Solo quiero decirles, muchas gracias por los 100 suscriptores. Sinceramente estoy sorprendido. No puedo creer que ya tenga 100 subs, pero estoy muy agradecido, por todos los que se suscribieron para seguir viendo vídeos míos. Así que me presento. Yo soy SuperBronieAvengerZ. EF como sabrán soy Bronie. Me gusta la serie de My Little Pony. Aparte de My Little Pony me gustan otras series como, Dragon Ball Z y El Chavo del 8. Y también soy fan de los superhéroes pero más de Marvel. Mi pony favorita es Twilight Sparkle. Mi canal se trata de Gameplays, críticas, video reacciones y batallas épicas. Bueno críticas y video reacciones todavía no he hecho. Pero pronto los haré. Los prometo. Mientras tanto voy a hacer un video especial de 100 subs. Este video tendrá dos partes. Ya que es muy largo. Quiero decirles que vean todos mis Gameplays. El link está en la descripción. Y ahora les manda de saludos a Silberges1, a Lilie Sweet, a Pinky Pegasister, a Xavi Martínez y a Winona MLP. Si no fuera por Winona este canal no existiría. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Pim! ¡Qué rico! ¡Le dan por el dano! ¡Aquí te ríes! ¡Usted que llegaste tarde a la reposición de cerebros! ¡Aquí te ríes! ¡¿Cómo llegaste tarde?! ¡Claro que no! ¡Porque yo ni siquiera fui! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.